bueno hola gente estamos en un nuevo día este vídeo va a tratar de comprando mi primer álbum de kpop va a ser el de twice fórmula of love once más twice igual corazón forever, en una página, ahí se ve, se llama inspiration store, es mi primer álbum y no sé si hay que pagar impuestos o envío bueno acá está yonjin con jisun, changbin, seungmin, hyunjin, chan, felix y mina, ay no les conté hoy, el día que estamos grabando de hoy, miren ay no se enfoca bueno, es doce de octubre de dos mil diecin, dos mil veinte, veintiuno bueno y hoy me vacuné contra el coronavirus, mi segunda dosis, podrán, seguimos mostrando mi mi room tour, un pequeño room tour tenemos a, eh, taylor, taylor swift, ahí tenemos el póster de taylor swift del reputation y ahí tenemos el póster del concierto de john mendes vamos a comprar fórmula of love, primero tengo que rellenar unas cosas ok gorda precios cuatro mil doscientos qué baratito mmmm así que me lo envían a la sucursal, yo lo busco gorda no te hagas drama en versión no se cual voy a elegir vamos a buscar en twitter las versiones que se yo cuáles hay son cuatro pero ni siquiera si los nombres ay les dejo mi twitter acá síganme por favor también denle like a este video, suscríbanse así puedo llegar al millón bueno, yo había encontrado otra página que vendía el mismo álbum pero a un precio más barato entonces, eh, quise comprarlo oh, y el auto bueno, quise comprarlo pero, eh, ese no era el precio que yo había visto entonces, acabo el clip, porra mirá, esto está más barato ah, pero voláis acá vamos con esta me encantó sigan este Instagram, chicos bueno, sigan este que tiene los precios más económicos del mercado ah, 4.300 más impuestos y esta me dijo sin imp... ah, le di mal bueno, sigamos con la otra, chicos perdón ay, perdóname bueno, ya fue, chicos bueno, uno acaba buscando las versiones no, pero parece que no no, no ni ahí oh ah, tiene 4 versiones pero todavía no salieron las fotoconses miren el álbum de Twice tiene 4 versiones ¿se llama? eh, no sé cómo se llama ¿qué dice? a mí me gusta la roja pero no sé cómo se llama unos momentos después hola, ¿qué es? aparezco hace mucho no aparecía hoy es 6 de diciembre estamos yendo a buscar el álbum de Twice por fin estoy yendo al correo regalándome calor hace mucho no grababa la última vez que grabé fue cuando volví de Buenos Aires eso fue hace un mes pero... ah, no estaba grabando bueno, recién me entero que estuve hablando en media hora y no estaba grabando entonces el correo a buscar el álbum de Twice 6 de diciembre llegó el primero más vale que no lo hayan devuelto encima del correo queda 59.000 kilómetros de mi casa dándose media hora ay Dios tengo el pelo súper largo ya se vienen las crismas las navidades los años nuevos me tengo que cortar el pelo porque lo tengo extremadamente largo ojalá el correo estuviera acá bueno, no se ve pero estoy en el Walmart gente que sea de Córdoba lo tengo que ir atrás del coso del deportivo en una calle que se llama Alem no sé si puedo acondiar esto porque el día que me haga famoso la gente va a encontrar que la calle Alem está cerca de mi casa y me va a buscar y me va a matar no sé si se ve pero ya está yo tengo que dar toda la vuelta estoy mirando a todos lados para no ser robado yo tengo que dar toda la vuelta para allá y viene una bici así que vamos a guardar un celular bueno, era una señora las señoras no son peligrosas miren, en este lugar estuvo la mismísima Tinny Tin esto es él estuvo acá en el 2018 y este lugar queda no sé a media hora caminando de mi casa o sea no puedo creer que la mismísima Tin esto es el piso de este lugar y yo no vine ahí acá estuvo Tinny con el quiero volver tour acá cantó fresa por primera vez creo o 22 no sé cuál era bueno, estamos cada mes más cerca de nuestro objetivo les voy a grabar cuando llegue el correo porque tengo miedo de ser robado en estos instantes porque están pasando muchas motos muchos colectivos muchos autos y ya veo que me roban el celular y yo me pego 5 tiros en la nuca así que bueno les hablo cuando esté en el correo chau acabo de llegar y está cerrado cambiaron el horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde son las 4 y media a ver yo me quiero matar caminé 50 kilómetros para que esté cerrado ay no me mato encima capaz mañana ya se lo manden a la chica de buenos aires ay no se lo llegan a mandar y tengo que volver a pagar 500 pesos me mato ay dios eso es por creer la información de google google decía de 9 a 6 de la tarde y acá dice a partir del 5 de la a partir del 5 de abril el horario es de 9 a 16 horas me estás vacilando me estás vacilando y que me encantaría que pasemos a resto me estás vacilando me estás vacilando no hay que te amo mucho me estás vacilando me estás vacilando no puede ser llegué media hora a estar ojalá me choque un auto ahora mismo unos momentos después hola estamos en un home Un unboxing, un problema tecnico, pero ya podemos abrir la caja, es un unboxing super delicado, lo tenemos, lo tenemos, está vivo, está vivo. Ay, cerró la puerta, producción, cierran la puerta, bueno, esta es la primera cosa, ay, yo lo quiero, acá hay otra, el álbum, ay, qué linda, cómo carajos se abren, ay, ya los estoy tocando, no, mirá, ay, qué tiernos, son gatitas, y después está, bueno, seguimos con el álbum acá, acabamos de verlo, y un coque, ay, qué lindo, cómo se abre, los monstres, grabamos arriba, bueno, tuvimos un problema técnico de nuevo, bueno, ahora vamos a la parte más importante, aquí nos tocó, mirá, stickers, 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 nos tocó, stickers, Nayeon, Nayeon, esto no sé qué es, parece que es como, vos leés y ponés el marca libro, el marca de la página, acá tenemos la primera, ¿quién no salió? Mina, Giyhyo, ay, no salió la credencial de Chaeun, de Ghyoun, ay, lo veis, ay, la credencial de Ghy أي przedstawicina de Ghy один, cadaicans de Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, ¿ Eck fore South Las Vegas, Ghyoun, de 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 Ghyoun, of Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, de Ghyoun, 對, Less schneider Тут. Eso fue todo el video por hoy, acá está el álbum, espero que les haya gustado, acuérdense de suscribirse, darle like, ahí está el poster, y compartirlo, y creo que el siguiente video va a ser de mi viaje a Buenos Aires, así que, veanlo, nos vemos, gracias por verme.